Dice 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 Voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, tuve vencer la sedia Y para qué llorar, para qué si duele una Cuando me la amé Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera, la vida, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, canta mi verso del alma Guantanamera, Guadirá, Guantanamera